Acero hoy, avanza con democracia, cada elección. Camba de coordinador de la campaña. Ese es el grito que se escucha en todo el país. Continuar y avanzar con la transformación. ¿Y por qué decimos continuar? ¿Qué ha cambiado en nuestro país desde 2018, desde diciembre de 2018? Antes se gobernaba para unos cuantos. Los gobernantes se enriquecían. Utilizaban el recurso público para ellos, para sus familias y para los más ricos de los ricos del país. Es más, más bien, los que más más tienen tenían apoderado el gobierno. Pero el pueblo de México, en diciembre del 2000, es más transformación. Es que no se puede caminar en un país si hay millones que se quedaron sin recursos. Que el peso se ha evaluado. Segundo principio. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. ¿Cómo le ha hecho el presidente para hacer todo lo que ha hecho? ¿A poco aumentaron los impuestos? ¿A poco se endeudó al país? ¿Y entonces de dónde salió tanto recurso? La honestidad, erradicar la corrupción, los privilegios. Y hay recurso para destinarlo al pueblo de México. Y el tercero. El poder solo es virtud cuando se pone al servicio de los demás. ¿Para qué queremos ser presidentes municipales, diputados, senadores, gobernadores, presidentes? Sino para poner todo nuestro corazón, nuestro pensamiento, todo al servicio del pueblo de México. Eso quiere decir ser gobernante de la Cuarta Transformación. Por eso hablamos de continuidad. Porque eso no va a cambiar. Vamos a consolidar lo que ya se hizo. La pensión adulto mayor la vamos a garantizar y a garantizar su aumento por encima de la inflación. A ver, yo les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que los de Enfrente, que se llaman Frente, quién sabe qué cosa? Porque se han cambiado varias veces de nombre. ¿Ustedes creen que ellos, que son el PRI y el PAN, no tienen otro nombre más que PRI y PAN, ¿pueden garantizar los programas sociales? Fíjense, están muy preocupados ellos porque dicen que ellos sí están de acuerdo con los programas sociales. ¿Ustedes les creen? Si los diputados del PAN votar quedará con si para una PAN, que cerrará la pre-pienso, científica, la universidad, es de aquí, es del principio. Y hay que evitar que sean ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Por qué? Y también, pues se requiere un PAN de una carpetación que no da honor mente la hace Juntamos, juntamos ¿Qué es mejor? ¿Qué es mejor? Y a los niños y al pueblo de Claro que tiene que haber Mejorar Y vengo a comprometerme con ustedes a decirles que nosotros no mentimos, no robamos y nunca vamos a traicionar al pueblo de Colima ni al pueblo de México ¡Que viva Tecomán! ¡Que viva Colima! ¡Que viva la Cuarta Transformación! ¡Que viva el presidente López Obrador! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! Agradecemos el mensaje de nuestra futura presidenta de la República de la doctora Claudia Shane Vaughn Pardo ¡Y que se escuche fuerte! ¡Presidenta! 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 ¡Las notas de nuestro himno nacional mexicano! ¡Presidente!